Te acercas tan despacio que casi me impaciento Me quemas con tus manos, me abrasas con tu aliento Amor de horas ocultas, bendito amor secreto Mi cuerpo te desea, yo también Es tarde y en mi casa me espera la tristeza El fútbol, mi marido y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena ¿Me quieres? Claro, claro, rutina e indiferencia Beso a beso, dulcemente abrázame Que quiero sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente abrázame Que quiero sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Es triste Se hace tarde Se está durmiendo el cielo El tiempo se impacienta Y tira de mi pelo Y yo, paloma infiel Las ocho y él en casa Ayúdame a marchar Me espera mi destino Me espera soledad Beso a beso, dulcemente abrázame Que quiero sentirme diferente El mundo no perdona El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente abrázame Que quiero sentirme diferente El mundo no perdona El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente abrázame Que quiero sentirme diferente El mundo no perdona El mundo no perdona Y yo, paloma infiel El mundo no perdona Y yo, paloma infiel El mundo no perdona